En www.intersports.com.mx te presento el Jersey Paraciclismo Come Galletas Este jersey está fabricado con telas de alta calidad 100% poliéster diseñado para la comodidad, transpirabilidad y fricción baja Función de secado rápido para que te sientas más cómodo En la parte de atrás trae sus tres bolsillos típicos de los jerseys de ciclismo Los tejidos absorben la humedad transpirable manteniéndote seco y fresco en las condiciones ya sea de calor o manteniendo el calor en las condiciones frías Incluso si sudas mucho el jersey nunca se va a adherir a tu piel Y aquí te lo muestro del otro lado Para que veas la calidad de la tela Estos son sus tres bolsillos Uno, dos y tres Y esto se adhiere para que no se esté subiendo y bajando Bueno, pues dice que Ride, pie, eat, cookie Solo en www.intersports.com.mx Unete skillet Unete球 Unete球 Gracias.